Bella, 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 exótica Oh, oh, bella, bella Eres una dura, bebé Los DJs son salvajismo fuertes Tienen el coraje que me encanta Pero cuando se levanta No se me van las ganas De hacerla mía en la mañana Me sentí en las mañanas Hacerte mía mientras el sol va saliendo En las tardes me llama Para ver lo que la noche nos regala Me sentí en las mañanas Hacerte mía mientras el sol va saliendo En las tardes me llama Para ver lo que la noche nos regala Hoy póngase bella, bella Prepara el cuarto con velas Un par de botellas y ella No será la nena buena Siempre es diferente, impaciente Toda una demente Si se habla de sex, sex, se muerde los labios Se imagina cosas pero a diario Me compromete Pero si la vieras bailando sola, sola, acercándome a su piel No es tan solo verla, es verla y tocarla Me tiene loco, loco esa mujer Desde que la conozco, ya no busco a otra pa' que Si siempre está pa' mí Si siempre está pa' mí, se lo hago como le gusta Me hace lo que me encanta Si siempre está pa' mí, se lo hago como le gusta Hacerte mía mientras el sol va saliendo En las tardes me llama Para ver lo que a la noche nos regala Me hace frío en las mañanas Hacerte mía mientras el sol va saliendo En las tardes me llama Para ver lo que a la noche nos regala Hoy póngase bella, bella Prepara el cuarto con velas Un par de botellas y ella No será la nena buena Siempre es diferente Impaciente Toda una demente Si se habla de sex, sex, se muerde los labios Se imagina cosas pero a diario Me compromete Pero si la vieras bailando sola, sola, acercándome a su piel No es tan solo verla, es verla y tocarla Me tiene loco, loco esa mujer Desde que la conozco, yo no busco a otra Pa' qué Si siempre está pa' mí, se lo hago como le gusta Me hace lo que me encanta Y siempre vuelve a mí Hacerte mía mientras el sol va saliendo En las tardes me llama Para ver lo que a la noche nos regala Hacerte mía mientras el sol va saliendo Hacerte mía mientras el sol va saliendo En las tardes me llama Para ver lo que a la noche nos regala El Capitán Yandel ¡Tainer! ¡Dangeros!